¿Qué onda? Bueno, pues empezando con el romerito, mira, la ventaja del romero es que huele muy bien, este es tipo romero rastrero, lo que me gusta fijar con el de este crece hacia arriba, se me hace súper bien y también platico la estación del año, sigue siendo en primavera aunque ya casi termina, el romero crece muy bien por esqueje, entonces se me hace súper bien hacerlo ahorita para todo lo que yo quite, poder hacer esquejes y entonces tener más romeros y no perder nada, si yo hiciera esto en otra época del año como otoño o invierno, los esquejes posiblemente o muy seguramente no se darían entonces, levanto mi romero, o maceta, ya puse algo de sustrato y ladrillo molido para mantener la porosidad y el buen drenaje porque este no es una maceta bonsai, tampoco es un colador, ahora, como comenté, hay otro que me gustaría sacar para hacer un shohin, pero este colador se me hace demasiado grande vos seguramente tengan que usar una maceta, lo bueno es que tengo ahorita todo a la mano y dependiendo del tamaño de la maceta que pueda requerir, pues puedo usar una de las macetas tradicionales al fin y al cabo, el romero creo que crece bastante bien ahora, lo difícil va a ser sacar el romerito uy, porque no está tan romerito y no quiero para nada lastimar la planta entonces, si veo que batallo mucho voy a tener que romper la hoja pero vamos a ver si sale solo voy a romper la bolsa y sabes que, yo creo que voy a romper la bolsa es más fácil, es la única forma de mantenerlo sano se me hace mala onda, no me gusta romper las bolsas porque me gusta reciclarlas ahora, como quiero reutilizar no me vea, reutilizar parte del sustrato porque como he dicho, no es bueno quitarle todo el sustrato a la raíz y como además es que lo quiero para hacer uuuh, tiene muy buena raíz a ver, déjame enseñarte o sea que digo que tiene muy buena raíz es más, déjame lo saco y vas a ver yo casi rompí toda lo voy sacando ahí está fíjate todos estos que se ven en el red bull son raíces del bronero este, súper bien la verdad así que lo voy a poner aquí directo así, lo voy a dejar caer prácticamente si quisiera plantarlo ya está plantado nada más le pondría más sustrato pero, 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 pero quiero quitar ese ese romero para Shokin vamos a poner esto en donde podamos ver bueno, yo sí veo, vamos a cambiarlo ahí está tiene bastante buena raíz porque esto es pusiéndose en raíces del mismo romero esto lo voy a dejar que tenga un poco de sustrato parece que sí, ¿eh? todo es raíz, súper bien también hizo el hecho de que ya esté todo enraizado ya no, tengan casi nada de sustrato ya requería ser plantado este es el que quiero quitar aquí también hay otro este, es también una necesidad de aparte es que voy a tener que limpiarlo y ocupar las dos manos porque no tengo el servicio para las cámaras voy a tener que poner pausa ok, mira, aquí peleando con el romerito y fíjate nada más todo esto es raíz súper bien le traté de quitar un poco de sustrato obviamente no hay que quitarle mucho quería ver si he encontrado alguna raíz pulida o algo y no, está bien lo que sí es que como ya es pura raíz le urge sustrato porque poniéndole sustrato y agono va a crecer mucho más rápido así, muy bonito ¿qué más? todo esto que puse la tierra la puse aquí en la maceta voy a tener que pasar al otro lado porque esta maceta es fíjate, esta tierra está muy apelmazada esto es lo que evita que crezcan más rápido incluso les hace daño a las plantas, ¿no? es lo que hay que evitar ahora, este lo quiero partir ya encontré donde está un hilo lo voy a cortar ahí lo más abajo posible para que no se vea y lo pueda eh plantar en otro lado ¿sí? entonces busco ya corté ahí ya me falta esta raíz ya corté ahí también y entre más raíz pueda sacar este mejor estos serían sus raíces ok tienen raíces bastante fuertes, ¿eh? porque las voy a jalar con fuerza no se pierde tanto a ver, vamos a explicar algunas cosas de este este lo voy a plantar esta es tu raíz, ¿no? lo voy a plantar así y de aquí voy a tratar de sacar el lápice para dar la forma de ese, pero ahorita lo de menos esta raíz las partes gruesas son las que yo no quisiera, pero como casi no tiene raíz lo voy a dejar así ok ahorita vemos donde plantamos ese ok no va a ser una mazeta muy grande ahora tenemos estos tres este es el que quiero para cascada este también lo voy a poner aparte ok a lo mejor este va a ser un mejor candidato para Shenzhen el otro igual tratamos de encontrar la raíz es partir lo menos posible porque como va a perder bastante raíz de la que ya tenía ok yo creo que ya encontré donde está unido lo voy a cortar igual lo más profundo ahí está ahora este yo creo que es un mejor candidato a Shenzhen porque fíjate está así ya tiene esta forma le doy esta forma así torcidito y un ya tengo una bonita y esta podría ser una primera rama o algo aunque yo creo que voy a tener que uno de estos voy a tenerlo como tiene así porque me va a sobrar ahorita vemos ese tenemos dos vamos a plantar aparte y nos quedan estos dos este que es el tronco principal y este como le hacemos nos podemos quedar con los dos y funcionarlos juntarlos para hacer el bonsai puede ser puede ser puede ser o nos quedamos nada más con este con este tronco y este también lo ponemos aparte que dilema sabes que vamos a dejarlo como un tronco único aprovechando que crece bien por esqueje y vamos a partir esta entonces igual busco lo más más profundo yo creo que va a tener que ser aquí ya lo corte nos quedamos con este cantar esta rama va a tener que estar corto y no te digo que va a sobrar porque esta saliendo y sale hacia abajo esto de aquí si ves entonces si ya ves que esta punta se va a gozar tenemos la cantidad que hay que quitar las minas ahora toda esta tierra la voy a pasar a yo creo que esta más sechita mira como saque varios en realidad no pasa que por ejemplo mira aquí esta uno de los que quedo este lo voy a dejar para uso de cocina no porque no le veo tanta facilidad o tendría que cortarle mucho para bonsai este me gusto para mame uno así chiquitín de hecho usaría este tronco y este lo voy a girar para que se vea bien pero ahorita vas a ver como pero estas yo rama las voy a tener que cortar y esquejar obviamente no los voy a dejar caer perder para recuperar esa parte porque ahorita como no tengo no esperé tener un bonsai este tamaño pues no hice maceta así que lo voy a dejar ahorita en esta provisional y después ya que hago una maceta para este ya lo pasaré sirve que enraiza mejor además como perdió bastante raíz le tengo que cortar le tengo que quitar hojas así que no va a estar nada mal que le corte este y este tallo va a favorecer la salud del árbol ahí esta fíjate la ve que esta más larga pero yo quisiera y voy a esperar a que salga una rama de este lado en esta curva y esta sería mi ichi mi ichi no era mi primera ramita esta la voy a dejar como segunda ya la voy a dejar así la misa y esperaría una tercera por aquí y ya solamente voy a esperar eso una vez que tenga eso pues ya voy a ver creo que va forma va tomando y es importante esperar que este tronco engrose que de todos modos fíjate la forma de inicial del tronco que sería el nebari está muy bonito y me gusta porque ya tiene ya empieza a formar su propia triangularidad y entonces pues va bien entonces aquí tenemos uno chiquitín y ya no hay que esperar si lo quieres te lo vendo obviamente jajajaja bueno ya este ahora lo riego y pasamos a la cascada que es el más complicado muy bien pasando con la siguiente parte que quedó se me hace irónico porque esta es la primera maceta que hice como intento esta hecha de inicio con cemento puse ya el alambre desde abajo primero en los hojones de drenaje para sostener el árbol y darle una forma esto va a ser interesante porque está más completo que el otro y le voy a dar una forma similar de hecho aquí de hecho aquí voy a torcer y las ramas que estén en las curvas interiores se cortan solo se dejan las ramas que estén en las curvas exteriores va a ser importante pinzarlo como perdió mucha raíz si no lo pinzo puede hacerle daño al árbol y si le quito hojas va a compensar ahora esta va a ser una maceta tradicional que diga provisional prácticamente una maceta de entrenamiento voy a poder medir el engrosamiento mientras o le construyo yo una o compro una que me guste para este romero Winsight 2 lo que voy a hacer es ahora el alambre lo voy a pasar por alrededor voy a girar voy a torcer esto y como dije todas las ramas interiores las voy a cortar y vamos a ver cómo queda ok mira ya se ve más más pelón obviamente eh te platico esta rama estaba aquí enfrente la entorcé hacia atrás parece que se aguantó bien y la voy a dejar crecer para que engrose esta va a ser la segunda rama esta de aquí enfrente esta que toco con el dedo sería la primera rama sería la chinoera este 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 todas estas ramificaciones las voy a dejar porque eso va a favorecer que se engrose esta esta rama porque esta más delgada que comparado con la segunda que es lo que quiero que engrose aunque lo que quiero es que engrose esta así que posiblemente para evitar que las otras se hagan y esta por peso baje sola yo creo que voy a cortar estas y dejar que este estire largo o sea largo de hecho esta por eso la corte aquí se ve que no me dejé esta parte porque ya no quiero que engrose más aquí está la forma del tronco luego esto eh para convertirlo en lápice pues nada más haces esto y ya este es el lápice y esto va a seguir creciendo pero pues ya lo vas pinzando así porque si lo dejas así largo pues nada verdad como que no ahorita hago eso corrijo estas ramas de aquí quito también esta que no porque dentro de curvas no debe de haber a ver si esta la levanto tantito y le doy la forma al lápice fijas quité las que te había comentado esta ya la levanté ya le formé el lápice esta que está adentro interna pues la tengo que cortar porque no es campeones y campeonas tercera parte del romerito a ver como ya había comentado recuerda que cuando vayas a comprar una planta si ves que tiene flor la planta está sana lo voy a alambrar para este estoy usando dos tipos de alambre hay alambres que venden específicamente para bonsais yo la verdad compre galvanizado que no se oxide este por ejemplo me costó cinco pesos creo venía una bolsita lo compré en una ferretería viene así este ya lo tenía yo la verdad no recuerdo cuando lo compré pero tenía como un kilo de este entonces este lo uso para las ramas más gruesas cuál es el que tienes que usar bueno mira por ejemplo estas ramitas esto de aquí es obvio que si le pusiera este partiría la rama a la mitad la partería la rama a la mitad para estas ramas incluso para esta uso este para algo más grueso si usaría este como por ejemplo que quisiera doblar este grandote pero no creo porque ya está demasiado grande no creo que pueda doblar demasiado bueno entonces qué vamos a hacer pero bueno me acomodo ahí está mira hay que darle forma a esto así que primero vamos a encontrar el frente después de que haga el frente hay una parte que quiero bajar como cascada que no recuerdo cuál era y lo que yo voy a hacer va a hacer una cascada a un costado y otro costado y arriba un un igual como un arbolito triangular no a ver déjame voltear el frente déjame cortar el frente y el diseño y regresamos ok mira fíjate esta rama de aquí es la que voy a bajar para sacar la cascada por un costado ok ahí enfuca muy bien por ahí voy a sacar la cascada este ahora aprovecho recuerda las ramas que están así digamos axilares que no sirven hay que quitarlas a menos que quieras que engrose yo estas las voy a dejar bueno esta es una rama yo creo que sé que la voy a cortar esta sí la voy a dejar simplemente para que engrose no va a ser parte del diseño del árbol que más luego esto lo voy a levantar un poquito para poder doblarlo hacia acá y empezar a darle forma ahora esta sería mi primer rama la ichi noeda es muy importante que la primer rama sea gruesa entonces por eso me conviene que esta sea la cascada porque esta así va a seguir desarrollando y va a permitir el engrosamiento entonces voy a bajar esta voy a pelar un poco esta parte para que se note ya la forma del tronco y atrás a ver si lo veo de este lado atrás que está esta rama la voy a usar para completar algún espacio en el árbol que quede vacío ya que la rama de la cascada está en el mismo plano que esta digamos que es una rama trasera entonces lo voy a usar para tapar que no se vea esta rama a la misma altura o sea porque este va a ser de frente y no se ve si se fijan se pierde esa rama no se se pierde completamente no se alcanza a distinguir pero la voy a usar para tapar algún plano que quede solito entonces vamos a ello mira te comento ay perdón por el río es que tengo vijitas fíjate para poder alambrar este lo que vas a hacer es yo metí este profundo enredo junto al tronco enredo por el tronco y luego enrosco esta rama para después poder moldearla y moverla hacia donde yo quiera como la maceta es bastante profunda yo no puedo atravesarla y poner algo como gancho entonces nada más la voy a meter un poco profundo procurando no cortar ninguna raíz y ya con eso voy a agarrarlo al para poder enroscar bien como está haciendo mucho aire continuo el trabajo dentro de la casa si te fijas ya bajé la rama que te había comentado no bolo y esta es la que voy a no bolo dejar en cascada si o sea esta la tengo que dejar crecer para luego va a ser copa aquí copa aquí y una copa aquí de acuerdo ahorita va a ser como una semi cascada ahm que más eh algo más había hecho había cortado creo que una rama pero ahorita lo importante va a ser mira el frente cuál es el frente del árbol el frente es es este si y me falta bueno ya levanté también la rama de atrás o sea eso no se ve porque está atrás pero esta ya la levanté esta de aquí sube en espiral hacia atrás necesito empezar a remover y a lo mejor cortar las hojas que están aquí en el tronco estas chiquitas las voy a quitar para permitir que ya se vea el tronco también ahora una vez que esté bien enraizado eso va a provocar que crezcan más ramas axilares y que engrose también vamos a ver además no se ve todavía no se puede apreciar la forma del tronco fíjate lo que hice fue girarlo rotarlo hacia atrás y voy a usar las las ramas que ya tiene para dejarlas en un costado y en esta parte que iba a quedar plana o sea vacía formar otra vez un pequeño triangulito para tapar y que no se vea tan perdón porque de todos modos la parte inicial digamos de lo que vas a ver primero como el el bonsai inicial va a ser aquí porque aquí es la caída de la cascada entonces esta parte y esta me van a ayudar a rellenar ese espacio que queda vacío y que no se pierda una triangularidad ¡Gracias!